hola perico cómo estás hermano nada quería saludarte felicitarte por este emprendimiento bueno con la música siempre apoyando ahí acá de parte walter encina quien te habla deseándote lo mejor aquí tienes un hermano puedes contar conmigo así que toda mi bendición para vos así que perico siempre con mucha fuerza vamos vamos con esa voz esa gola siempre arriba abrazo maestro cumbia santa vecina de este lado con walter encina